En la ciudad que hay una oleada de robos últimamente no creo que sea nada nuevo para nadie, lo hemos visto repetidamente en la prensa, sobre todo en lo que tiene que ver con hostelería y comercio, pero resulta que nos han llegado también por diferentes vías y alguna de ellas yo entiendo que la hayan visto también, pero nos han trasladado diferentes personas que estos robos han llegado al cementerio de la Carriona. No sé, desconozco, obviamente es algo que nos han trasladado, pero que cuando nos lo trasladan y además nos están hablando de las tumbas de sus familias directamente, pues lógicamente es algo que afecta a las personas y sí que nos gustaría que se extremen las medidas de vigilancia y que desde luego nos indiquen qué es lo que está pasando y si tienen más información de la que tenemos, pero insisto, no ha sido ni una ni dos personas y entiendo que esto ha estado también, yo no lo he visto pero mis compañeros me han dicho que también se había publicado a través de las redes sociales, con lo cual entiendo que tendrán esta información. Gracias. Gracias por recoger el robo, así lo trasladaremos desde luego a las personas que nos lo han solicitado. Únicamente sí me gustaría, dice que hace bastante tiempo que se están produciendo estos robos, y sí me gustaría saber qué medidas son las que tenemos para, quiero decir, desconozco la situación de las medidas, las veces que pasa la policía, qué seguridad tenemos implantada en el cementerio y realmente cómo podemos evitar, porque esto ha sido la semana pasada, la semana pasada o hace una semana y media. Sí, el caso que estoy contando es de la semana pasada o hace una semana y media, no quiero decir, no voy a cuestionar yo lo que me dicen las personas que han pasado en las tumbas de sus familiares, alcaldesa. Entonces, me gustaría saber cuáles son las medidas que hay y, por favor, bueno, pues nada, que se traslade y que si hay que ampliarlas, pues que se amplíen, lógicamente, tanto en el cementerio como en la ciudad. Gracias.